Esto es con cariño para la gente que le gusta bailar en choroto Vamos bailadores Se me murió mi caballo, mi caballito pero me dejó el retrato Un hijo que es como él y que ya es un reemplazo Los dos y ya me acomodan porque yo mismo lo manso Recogí mi vieja siña, el tapaboya, el rosalete y el guardabasto Después de que en un rincón reposara largo rato Pocí a verte la alabanza por un 19 de marzo En la fiesta de jagüetes, ayer mi tienda fue nombrada en el campo Cuando yo y mi caballo hicimos el espectáculo Hasta luego en seis turnos todos se habían ido en blanco Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo dejó y enseguida me dio un salto Que abrió la puerta del puesto algo así como relájalo Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo deja y enseguida me dio un salto Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo deja y enseguida me dio un salto Que abrió la puerta del puesto algo así como relájalo Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo deja y enseguida me dio un salto Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo deja y enseguida me dio un salto Y cuando me tocó a mí, mi cuatro palo deja y enseguida me dio un salto Camino descansando Me encontraba pensativo Muy pensativo Con la mano en la garraja Contemplado con tristeza Contemplado con tristeza Las cariños de la herida Y de ver como son ellas Que cuando no malas quieren Con un mal amor les van a dar Le pregunto a las espumas Y de ver como son ellas Y a los coqueros que de vez en cuando bajas Que si no iba remontando Por esto me haría una traición y la falta La que se lleva mi amor Un camino en la mañana Y me después de los vidos Sufriendo una pena amarga Ay Dios mio Bueno que maravilla Es la Fernández Con las otras Amigos Anel Bienvenidos a vos Ganador del segundo puesto De la voz reciente Y el negro ya se marchó Ay se marchó Mi vida se ha vuelto nada Casi lo tomo ni duermo Que estoy muy triste Solo le trato pensarla Que ella es una llanerita Que ella es una llanerita De una sonrisa muy grata De una sonrisa muy grata La conoce aquí en mi pueblo La conoce aquí en mi pueblo En una noche de pascua Para no ver usted que sabe Sinceramente En todo lo que a mi me pasa Que estoy sufriendo por ella En todo lo que a mi me pasa No se preocupe mi amigo En todo es que me la traiga Porque si no vuelve a mi Estoy seguro mi vida Que este guayabo me mata Mata ese guayabo Mata ese guayabo Mata ese guayabo Mata ese guayabo Ella es una llanera Guayabo Contra Guayabo